Cada atardecer al ponerse el sol sale a pasear por la calle mayor Su panela gris, su traje de almidón, perfumes de jazmín, botines de charol Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Cree que algún día él volverá Vive de alquiler en una habitación Colgada en la pared, la foto de un señor Su vida transcurrió En nubes de algodón En sueños de papel En busca de su amor Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Lady, 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 se pintan los ojos de azul Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño